Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que me ven. Soy el podólogo Manuel Montoya y a continuación les estoy presentando un video de un paciente que presenta uña encarnada. Lo primero que hacemos es realizar un corte de la parte que está encarnada. Cortamos la uña hacia abajo, nos vamos lentamente para producir la menos molestia posible en el paciente. A este paciente solo le pusimos anestesia tópica ya que no necesitó anestesia infiltrada. Algunas veces, como les he comentado anteriormente, es más dolorosa la anestesia inyectada que lo que va a doler el que te retire en la uña. Y optamos por solo utilizar anestesia tópica. Ya que está suelta la parte que está encarnada, procedemos a realizar el retiro con una pinza. Pero primero que nada debemos cerciorarnos de que ya esté suelto para poder retirarlo sin ningún problema. Aquí podemos ver cómo empujamos, sacamos la partecita que está enterrada y procedemos a realizar el retiro con la pinza. Listo. Ya retirada la uña, ahí podemos ver el piquito que traía encarnado. Le hacemos una explicación al paciente de que esa era la parte que le molestaba y que estaba causando la infección. Listo. Listo. Ya después de realizar el retiro, hacemos una limpieza. Ponemos pomada antibiótica y realizamos una curación. Dudas, comentarios y citas, estoy a sus órdenes.